Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para cerrar como Dios manda con este viernes, tenemos de nuevo a la Sonora Dinamita con nosotros. Oye que se quedaron con nosotros desde el inicio, entonces ya les tocó ver hornis, moda, plantitas, de todo ya vieron, ¿no? De todo ya vimos aquí, los amigos de la Sonora Dinamita, ¿verdad muchachos? Me leyeron el horóscopo, pero la verdad es que a nosotros nos gusta verlos muy cumbiamberos, así que nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Y díganme una cosa, ¿cómo le hacen cara a que pasen los años y ustedes en el mismo lugar? O sea, nadie los quita del trono. No somos nosotros, es la gente la que nos deja ahí mantenidos, claro, si se van y van a bailar. Y además las canciones, es que podemos bailar 20 veces la misma que la seguimos bailando. O sea, ustedes cantan el cucu y todo el mundo se para 100 veces, aunque la toquen 100 veces. Que a cada cual le gusta una. Claro, esta música nunca va a aburrir. ¿Cuál es tu canción favorita de la Sonora, por ejemplo? Oye, oye, sí, definitivamente oye esa canción. Abre tus ojos. Muy bonita. Sí, es un himno, también es de las que ponen a la gente como resorte, la oyes y te paras, aunque no sepas bailar, es increíble. Definitivamente esa canción tiene un mensaje muy bonito. Yo creo por eso le gusta mucho a la gente. Otra, tu favorita, ¿cuál es? Definitivamente el cucu. El cucu. El cucu. Pues sí, es que entre tantas, todos tenemos nuestras favoritas. Yo digo, propongo, que ¿por qué no nos cantan el cucu? Sí. A mí me parece muy bien. Sí. Como para cerrar rosca de viernes. Exacto. Y así ya la gente se queda lebrestada. Y si ustedes quieren ver, pero en directo a la Sonora Dinamita, métanse a sus redes, que ahí están los datos de Facebook, por ejemplo. Y entonces ahí pueden seguir por donde andan, donde está el baile, en donde se van a presentar, para que puedan irlos a ver en vivo y a todo color. ¿No? Claro que sí. Así que, como de que no, con mucho gusto, en nuestro día, la Sonora Dinamita y el cucu. ¡Eh! Bienvenidos. Oye, morena. ¿Cómo está tu cucu? ¿Cómo lo ve? Lo veo. ¡Cucu! ¡Cucu! Qué rico tu cucu, sabroso tu cucu, redondito y suavecito, responsable es la tu cucu, cuando te pones pantalón. Y te tocas por detrás, se me para el corazón, y te quiero más y más, 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 más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar, ándate no estás malita, yo quiero una toca, ahí, da, ahí, da. Qué rico tu cucu, sabroso tu cucu, redondito y suavecito, responsable es la tu cucu, 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 cucu. ¡Eh! Cálmate, 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 que tú no eres loca, ni comes jabón. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que déjame el cucu. Si me pongo pantalones, si me golpeo de terapia, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar, te daré una cachetada. No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que déjame el cucu. Y yo sé que tienes tu mujer, así que déjame el cucu. Aplácate, loca, aplácate. Qué rico tu cucu, sabroso tu cucu, me encanta tu cucu, me arremato con tu cucu, 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 cucu. Qué rico tu cucu, sabroso tu cucu, redondito, suavecito, responsable de tu cucu. Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me para el corazón y te quiero más y más, 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 más. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.